Gonzalo Calvigiani, Estadio 3, de Cadena 3, Rosario. Bueno, le quería preguntar, inevitablemente hay que hacer hincapié en lo que pasó en el primer tiempo. Siempre le preguntamos si futbolísticamente el resultado fue justo, pero esta vez, ¿crees que fue viciado por el tema del VAR, el árbitro? Buenas noches para todos. Antes le quiero aclarar que estoy así porque en el partido clásico, en el entretiempo, grité mucho en el vestuario. No insulto, jamás insulto. Y grité mucho porque en ese primer tiempo creo que se jugaron 25 minutos. 25, después lo vi al partido en modo efectivo, como me gusta verlo, 25 minutos. Esas son cuestiones que pasan, ustedes saben por dónde pasa. Nosotros queremos jugar, queremos jugar, queremos jugar. Y dentro de las reglas del juego queremos jugar. Y tanto es así que considero que cometemos errores, vamos al frente, corremos, metemos, jugamos. Y bueno, nos ha tocado padrar tres partidos. Un partido importantísimo que era el clásico. Que fue el clásico, ya está, ya nos enterramos. Y por ejemplo, les quiero decir algo. Nosotros tratamos de evitar la falta de la zona de seguridad. Tenemos dos marcadores centrales, para mí Glavinovi se está eligiendo como uno de los mejores centrales que tiene el fútbol argentino, para mí, modestamente. Los tengo todos los días. Y les paso diciendo, no, como está, falta espalda, pim, papá. La verdad que lo de hoy, el caballero de la Riera se tiene que terminar de alguna manera. Yo no quiero pecar de estúpido, pero lo estoy diciendo. Todos los partidos, los árbitros me dicen, lo felicito, la Riera, un gusto. Todos hablan bien de usted. Que no hablen más bien de mí. Porque están pasando cosas que, no tengo pruebas, pero están pasando cosas que son muy extrañas. Y es peligroso. Yo ni quiero saber, está mi familia afuera. No quiero ni saber como las cosas pueden estar pasando. Pero hay cosas que no las puedo callar porque estoy viendo cosas muy raras. El VAR está en Ezeiza, ¿no? Están en la Torre de Control, porque, no sé, ¿qué están haciendo en Ezeiza? Con todo respeto le digo, ¿qué están haciendo? Y no digo esto porque tenga miedo que me echen. Porque si me echan de acá, tendré otro lugar para ir a trabajar. Pero no me gustan las injusticias, no me gustan. Y a veces en los resultados de injusticia, a veces hay mérito, a veces no hay mérito. Hay que ganar, hay que ganar, sí, está bien. Pero hoy pasaron cosas que ya me llevó al descontrol de todo. De todo el estadio, en definitiva. Yo no sabía cómo hacer para controlarlo, porque después no quiero que digan esa palabra maldita de que yo soy un tal cosa. No, no. Sí soy un caballero, pero no soy tonto, no soy estúpido. Y me parece que están pasando cosas que, bueno, la gente no me insulta, es increíble. No me insulta la gente, yo estoy esperando que me insulten, porque soy el responsable de esto. No me insultan, ¿qué está pasando acá? Yo me pregunto, ¿qué está pasando? Y ojo, me enojé mucho con los cinco últimos minutos. Hubo tres goles en los cinco últimos minutos, cuando nosotros siempre tenemos como una orden, cuando faltan cinco minutos, que se comuniquen los muchachos entre ellos, porque si no pasó nada hasta ahí, no tiene que pasar nada. O tres goles. Nada, bárbaro, terminamos patados, pero pasaron cosas. Pasaron cosas y no las puedo dejar pasar, y no les voy a dejar pasar nada. Y no me interesa, después, no me interesa, no me interesa nada. Yo tengo que proteger a los muchachos. Trabajan todos los días como unos leones. Ayer, bajo la tormenta eléctrica, hubo hasta un baño de revitalización, por lo que veníamos pasando. Un grupo que es muy noble, obediente, profesional. Bueno, está, la responsabilidad es mía, se pierde, se empate, es mía, no pasa nada. Pero ya hay cosas que, yo veo cosas que, no sé por qué, no tengo pruebas. Ya lo dije hace un par de fechas, ¿no? Si tengo pruebas, denuncio. Pero yo no sé qué está pasando. No sé, yo cometo errores, soy un ser humano, pero tantos errores y errores de interpretación. ¿Revisó el bar cuatro minutos una jugada y no lo llamó el árbitro? ¿Lo decidieron de allá de Saiza? ¿Que estaba partiendo una aerolínea argentina para Miami? Eso es mi sentimiento hoy. Mauricio, bueno, lo de Newell ya viene a arrastre, incluso con muchos fallos siendo perjudicados antes de que vos llegaras. Y más allá de Newell's, cuando ves el fútbol argentino, ves cosas que decís, estando el bar, no entiendo por qué no o por qué sí. ¿Te cuesta aceptar y entender? Sí, lo vi en otro partido, ¿no? He visto pena de la exposición adelantada. Hace un par de años con el director deportivo de Peñarol, Pablo Engoichea, siempre discutíamos, ¿no? Y yo le digo, yo soy probar. Y él me decía que no, que no. Y ¿saben una cosa? El tema somos los seres humanos, no es el bar. Porque si es una interpretación un centímetro menos o más, la línea te la trazan para donde quieren. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque es lo que me pregunto. Para mí el fútbol es un juego de caballeros. Y de damas, porque hay fútbol femenino, ¿no? Pero se entiende lo que digo cuando es un juego de caballeros. Y me emociona el fútbol como juego. Pero me emociona el partido en sí, el vestuario. Pero la industria del fútbol me está llevando a tomarle cierto asco a la actividad. Y algo que me duele porque es lo único que sé hacer y a media, ¿no? Pero sí, me parece que... A ver, he visto otros partidos en los que han pasado cosas que... Eso es penal. O eso... Y nos ponemos a discutir, estamos comiendo con los muchachos, nos ponemos a discutir acerca de... Pero eso es tremendo penal. Pero ¿cómo puede ser que lo vean dos millones de personas de una manera y tres de otra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tan mal están? Digo, estoy acá, ¿no? Estoy en Argentina, con todo respeto, ¿no? Soy un forastero acá. Pero ¿tan mal estamos? A mí me deja de lado. Y siempre trato, y le digo al muchacho, no nos victimicemos. Lo peor que hay es victimizarse porque después sirve como excusa. Y yo detesto las excusas. Yo acá vengo, me hago responsables las cosas. Me hago responsables. Y me equivoqué acá, cerca de acá. Pero bueno, estoy viendo que... Y ojo, ojo, porque yo no ando en las redes. Pero me entero que por ahí se dijo que yo no puse a Franco Díaz porque hubo un... Por favor. No sean malos, ni malas. Por favor. Son temas técnicos, por favor. No me voy a prestar ese tipo de juego. Me voy para mi casa, tranquilo. Ahora que voy a ser abuelo, gracias, me felicítenme, voy a ser abuelo. Estoy muy feliz de ser un abuelo relativamente joven. Me voy para mi casa a acompañar a mi hija y a mi yerno al embarazo. Pero no lo estoy diciendo porque estoy defendiendo mi trabajo. Estoy defendiendo algo más importante que es el honor del fútbol. Porque si se pierde eso, se terminó el recreo. Es un juego primitivo, pero es primitivo en la medida que se mantenga el amateurismo, el amor por la actividad que uno hace, el amor por la camiseta. Por eso están los hinchas. En fin. Mauricio, estamos en vivo para Radio 2. Bueno, estás marcando todo esto, enumerando paso a paso. Y Nibor siempre mantuvo una línea de, como vos decís, caballerosidad, ¿no? Diciendo que los árbitros no eran los culpables ni lo van a hacer. Ahora, ¿te advirtieron alguna vez de posibles represalias o cuestiones parecidas por el hecho de hablar de este tema? No, jamás. Jamás. De hecho, he estado conversando con el presidente, tenemos un muy buen diálogo, que es la persona con la que más contacto tengo. Tampoco es muy ácido, porque los dos nos respetamos nuestros lugares. Jamás me dijeron nada de eso. Jamás. Y yo trato de no pensar que hay... Pero se ven cosas bastante turbias. Ustedes que están acá... ¿Una autocensura no notás también en el ambiente del fútbol en cuanto a esto? Puede ser. Puede ser. No quiero profundizar en algunos temas, pero... Pasa los mundiales. Está brava. Está brava. Pasa los mundiales. Uruguay se fue al mundial y al árbitro, no sé, lo mandaron preso, creo, cuando nos sacaron del mundial. Claro, es un país chiquitito así. No somos redituables. Y si es una autocensura que nos hacemos los seres humanos, definitiva, ¿no? Por dejarnos pasar esto, porque... Aparte, ¿qué es lo que podés hacer? Yo le pregunto, ¿y qué puede hacer el dirigente? Yo como entrenador no sé qué pasaría si un día me retiro el equipo. ¿Qué pasa? Capaz que las represalias son peores. La verdad que yo estoy dentro de mi tranquilidad y mi calma permanente. Hoy estoy muy fastidiado, muy fastidioso. Porque pasan cosas que... Está bien, hay un montón de cosas que están fuera de mi control, obviamente. Hago un cambio, capaz que me equivoco, armo un equipo, capaz que me equivoco. Pero, a ver, hoy se empata un partido en el que creo que tuvimos las estadísticas y lo que yo observé, vi un muy buen primer tiempo, donde se desarrolló todo lo que planteamos. Porque por algo jugó Balsi a perfil cambiado, por algo vuelve manera, por algo va Franco Díaz otra vez de arranque. No son antojadizas, son cosas que uno las analiza. Y hoy, lamentablemente, prácticamente no voy a hablar del juego. En el segundo tiempo, un gran equipo, como es San Lorenzo, más allá de los resultados, por momentos, solamente nos podía hacer daño en las transiciones. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos para adelante y vamos a buscar. A veces con desorden, que es también lo que muchas veces me molesta. Por eso, déjenme lo que lo voy a trabajar. No sé, yo lo que no sé, es que se puede hacer, y estoy hablando como forastero en el fútbol argentino, para que no ocurran cosas que están ocurriendo. Hoy estoy defendiendo a mis jugadores, sobre todo, a nuestros jugadores, y a nuestro club. El club que me da el privilegio de estar al mando del primer equipo. Y no estoy defendiendo mi trabajo. Eso es otro paso. Porque yo sé cómo empieza el comentario, no, este salió ahora, ¿por qué lo van a echar? No, no pasa nada. Me echaron una vez sola, en este camino de entrenador. Después terminé los contratos y me fui. O sea que no me sacan corriendo. Pero tampoco me gustan las injusticias, porque trabajamos todos los días, en un ambiente muy armónico, y vamos a los partidos como hoy, que creo que, si me apuran, merecimos quizá ganarlo, pero hay un detallecito, hay una falta, que la vi ahora, porque cada vez que yo vengo a esta conferencia, no veo las imágenes. Ahora me preocupé por verlas, y hablar con los muchachos. Porque si no, es como que, como padre los abandono, como conductor los abandono. Y desexijo un montón de cosas, sobre todo desde el punto de vista reglamentario y disciplinario, y después del otro lado las hacen y más represalia. Entonces, se terminó el recreo. Mauricio, Nicole Murelli, para Canan 3. Te quería sacar un poco del fútbol, en este caso, no sé si te enteraste los disturbios que hubo durante el partido. Generalmente, bueno, estuvimos varios colegas acá, si viste imágenes o no. ¿Qué mensaje podría llegar a dar por la violencia que está ocurriendo en el fútbol? Mismo lo dijiste con tu familia, estando acá en la cancha, bueno, la violencia que se vive en el fútbol. Algunos colegas terminaron golpeados y otros de San Lorenzo tuvieron que ir. No sé qué mensaje podrías dar sobre esto. Es difícil dar un mensaje como cuando lo di previo al Clásico, que dije que no era debido a muerte. Pero no lo dije porque no fuera importante. No es debido a muerte muy importante las vidas humanas. Estamos hablando de un juego primitivo. Sí, está bien, es una industria y se mueve mucho dinero. Pero es un juego... Los que están dentro de la cancha son muchos, son chicos, tienen 18 años. Bueno, escuché una... Me pasaron un tuit ahí de Diego La Torre, haciendo una especie de... ¿Cómo le llaman a nivel periodístico? Una editorial. Exacto, gracias. Extraordinaria. No es difícil, ¿eh? No es difícil. Ahora, no hay que tomársela con la gente de los medios, obviamente. Ustedes no son los responsables. Sí son responsables de mostrar y de dar una opinión lo más fidedigna y objetiva posible. Aún sabiendo que la objetividad como tal no existe. Somos seres subjetivos por excelencia, ¿no? Ahora, lo único que puedo decir es que no tienen que pasar estas cosas. No deben pasar. Ahora, yo no le puedo decir a la masa lo que tienen que hacer. Pero ya lo dije antes y tomaron mis palabras para otro lado. Como que yo no le di importancia al clásico. No le di importancia. Pero no tiene la importancia una vida humana. De una sola vida humana. Ni acá, ni en ninguna parte del planeta. Un clásico no. No lo tiene. No lo tiene. Y lo discuto con quien sea. No lo tiene. Ustedes saben muy bien que no lo tiene. Lo que pasa es que como hay que levantar polvareda y generar riqueza, es una guerra. Bueno, está. Yo no la veo así. Y hoy lo que pasó, y yo ahora estaba en contacto con mi señora, que estaba con mi hija, la que va a ser abuelo y la pareja. Bueno, ojalá que no pase más. Y ojalá que no pase más un montón de cosas. Porque la sociedad argentina, yo que lo veo del otro lado del charco, viene sufriendo demasiado en demasiados temas. Ahora, ¿le van a incluir al fútbol? ¿Le van a incluir al fútbol? ¿Son los últimos campeones mundiales? ¿Le van a incluir al fútbol? ¿A todo esto? No es difícil hacer las cosas bien. No es difícil. Capaz que no nos genera poder, no nos da dinero, pero no es difícil. Me duele muchísimo, incluso, que haya gente que se la toma, yo que sé, con los medios, hasta la propia gente de Ñul se estaría peleando, porque si no vienen rivales, no viene hinchada rival. Y como venimos, nunca más se va a jugar con hinchadas rivales. O sea, el fútbol, dejó de ser el fútbol que uno ama, por lo menos. Hola, Mauricio, Franco Fogante para Entretiempo. Primero, gracias por tus palabras. Segundo, quiero hablar de Franco Díaz, que hoy volvió a la titularidad. Primero, preguntarte qué te pareció él en la cancha. Y también, ya que hablás del arbitraje, él antes del clásico habló del arbitraje y en el clásico no jugó. Preguntarte si eso fue por un cambio táctico o fue para cuidarlo pensando que algún árbitro puede, por sus palabras, tener una mala actitud o decisión contra Franco Díaz. Lo dije antes. Si a alguien se le ocurre pensar lo último que me preguntás, yo no sé qué hago sentado acá. La palabra de Franco la vi después en un momento totalmente natural. Los futbolistas salen y aparte son libres de decir lo que se les antoje. Evidentemente fue un tema táctico y se lo voy a explicar para que no quede como un... porque me gusta explicar las cosas, por ahí me equivoqué, pero bueno. Creo que nosotros fuimos superiores a central, creo que fuimos superiores e hicimos un buen partido. El equipo corrió como pide la gente, metió como pide la gente, por el momento jugó muy bien y fallamos la contundencia. Ahora, cambiamos el sistema y como íbamos a estar muy abiertos sabiendo cómo juega central, que juega de respuesta, que nos otorga la iniciativa y a nosotros nos gusta tomar la iniciativa. De hecho, es una de las mejores cosas que hacemos tomar la iniciativa, presionar cuando se puede alto. en ese momento creí que las características de Julián Fernández estaban más... eran más adecuadas para este partido, porque Franco tiene características distintas y tampoco quiero entrar en detallar las características, pero fue eso. Quería que el mediocampo, como íbamos a estar con un volante menos, que sea de Berbanega, y es un volante que no solamente genera, sino que intercepta mucho, se entrega, marca, la verdad que se prodiga, íbamos a tener un lugar que no iba a faltar un jugador, porque teníamos dos delanteros y no nos daba la seguridad de que, por ejemplo, Guillermo May, que era el que iba a jugar más retrasado, llegara a tapar determinado jugador de central, que era Mauricio Martínez, que era el que podía llegar a ser la manija del equipo, porque Jonathan y el otro no tuvo un buen partido, y está. Entonces decidimos que, como jugamos 4-2-4, no fue un 4-4-2, 4-4-4, eran dos extremos y dos delanteros, pensé que lo mejor para estar un poco más refugiados en un balance 3-1 era jugar con la intensidad con la que juega Julián Fernández, que de hecho prácticamente ha tenido pocos minutos. Esa fue la razón, ni se me pasa por la cabeza no poner un futbolista, porque nunca me agarré a trompada, pero estoy seguro que si hago eso me agarra a trompada el futbolista, y con toda la razón. No, no, no. Y le voy a pedir un favor. Yo creo que no da ni para discutirlo eso. Te agradezco la pregunta, porque ya le había respondido, pero no da para discutirlo. Me siento hasta, no es una ofensa, pero yo sé que se manejó en general, no te estoy culpando, pero pensar que uno no pone un jugador por ese motivo, me dedico a otra cosa, me voy, hago eso, un beso a cada uno y me voy. Buenas noches, muchas gracias.